con beatriz salceo acá en buena vista aquí en día vamos a hacer un vuelo con la empresa 500 pero mucho gusto mi nombre es jerson pante vamos a hacer un chequeo de seguridad 1 2 3 4 están temblando los pies los pies me están temblando ah tenía la fuerza suficiente que se necesitaba abre las manos mira bonadito tiene forma de cabeza burro no 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Tenemos que tener su pierda y velocidad Vamos a ir un poquito a la derecha Solo un poco ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Muy bien! No te lo permiten, ¿ok? ¿Ya? Sí, suéltalo tranquila ¿Me asocian la cámara? ¿Me asocian la cámara? Así Si yo te digo, al momento de aterrizar, ponte de pie, te pones de pie, de lo contrario, pies arriba, bien estirados, ¿ok? Ok, ¿y no empiezo de hueá atrás abajo? No, no, no